¿Cómo sería tu cambio de actitud respecto de Keiko? Ya nos anunciaste que votarás por Keiko, pero quieres ir por más y quieres lograr compromisos de Keiko. Yo estoy saliendo al exterior con los héroes de lucha contra el sendero luminoso para explicarles todo lo que yo te estoy diciendo ahora en el exterior. Primero en los Estados Unidos, en Norteamérica, por otro lado en Europa. Uno, el peligro del marxismo-leninismo, si es que el señor Castillo no se libera de ellos. Y por otro lado, el hecho de que tienen que revalorizar su relación contra Keiko, porque no representa solamente el pasado, sino va a representar a una buena parte de la población. En otras palabras, yo entro a luchar, yo sigo en campaña. ¿Tú sigues en campaña? Sigo en campaña a favor de mis ideales. Las campañas no solamente tienen que ver con votos. Perdón, entonces, votas por Keiko Fujimori y tus ideales quisieras que sean aplicados por Keiko Fujimori y esa va a ser justamente la campaña que estás realizando. Yo te lo pregunté hace mucho tiempo en la primera entrevista que tuvimos acá, si es que finalmente tú preferirías ganar o que alguien aplique tus propuestas, tus planes. ¿Eso es lo que pretenderías con Keiko? Pero claro, lo que está ocurriendo es esto, si yo voy a defender la economía de mercado, la cual está más cercana a Keiko, ¿cómo voy a yo defender su capacidad de entrar en una economía social de mercado si digo que no voto por ella? Entonces, estoy forzado por las circunstancias, yo voto por ella, pero no estoy satisfecho. Quiero ejercer mi derecho personal, no como líder de un partido político, para convencerla, presionarla a él y a su gente de que hagan verdaderamente una economía de mercado, inclusive que no la tenemos en el Perú. Una MIPE, los pequeños mineros informales o que sean los ocho gremios, ninguno de ellos tiene los mismos derechos que las personas del sector formal. Tienen que tenerlo o si no va a ganar la inclusión comunista, que como tú dices, no lleva nada y vamos a certificar la posibilidad de ser un gran país capitalista, pero popular. En esa línea.